¡Hola! ¿Cómo están amigos de Oscorp TV? Hoy estoy aquí en el Sat Media Fest Hoy está el público prendido Ya ahorita tenemos uno de los youtubers aquí atrás Van a venir varios youtubers muy importantes Oscar TV está aquí cubriendo el evento Estamos muy contentos También está de Somos Tapatíos, Giovanni Que le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo Que está aquí grabando Y bueno, vamos a ver cómo se pone el ambiente Aquí en el Sat Media Fest Hoy estoy con Nat Campos, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy emocionada de estar en Guadalajara Es la segunda vez que estoy aquí Y ambas veces he estado nada más un día Entonces no conozco mucho, pero la gente de aquí me recibe muy bien Entonces me emociona mucho ¿Acabas de llegar hoy o ya tenías tiempo? No, llegué hoy en la mañana Salió un poquito, fui a comer y me vine para acá Entonces tampoco he tenido oportunidad de salir mucho Pero muy padre, la verdad ¿Ya probaste las tortas ahogadas o todavía no? Fíjate que Daniel Bautista, un amigo que también está aquí Me dijo, vente a comer tortas ahogadas Pero justo ya me tenía que unir yo para acá y no pude No he podido, pero prometo hacerlo Muy bien, ¿y cómo sientes el apoyo de aquí, de la gente de Jalisco? ¿Cómo la ves? Increíble, increíble Nos recibieron en el aeropuerto Nos recibieron en el hotel Aquí ya pasé Ya se siente una vibra súper padre Y eso me emociona mucho Estoy aquí con... El comandante Hernández de Los Súpercívicos Y bueno, ahora veniste a poner disciplina aquí al estado de Jalisco, ¿no? Pues no, todavía no nos salgo a las calles Digo, ya he venido acá Esta disciplina, pero a gritos Sí, sí La verdad es que sí, un poquito Tengo esa vena Siempre pude haber sido policía, la verdad Y bueno, vine a dar una plática Pero lo que pasa es que sí, como hay muchísima gente Y de repente se empezaban ahí a salir de control Sí me sale como la preocupación de que no vaya a pasar nada, ¿no? Sí, así es Y bueno, hemos visto que has estado con Arne Haciendo varias dinámicas en Ciudad de México Para mejorar la ciudad, ¿no? Entonces, aquí en Jalisco ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar la ciudad? Porque hay muchos gandallas Entonces, ¿qué recomendación? ¿O a dónde nos podemos dirigir para también cambiar a México? Pues mira, básicamente creo que Si cada quien, si cada ciudadano Actuamos desde nuestra trinchera para hacer las cosas Sería tan fácil Yo siempre digo que somos más los buenos El problema es que la falta de civismo en nuestro país Viene por dos causas Una tiene que ver con una ausencia de autoridad La realidad es que no tenemos una autoridad que realmente nos represente Los policías deberían de ser policías mucho mejor pagados Mejor preparados Y la otra tiene que ver con el ciudadano Parece ser que a los mexicanos el hacer las cosas un poquito mal Está bien Es el famoso nomás tantito O sea, es doble pilato Son tres minutitos y ahorita me muevo Es una colillita Entonces, esa mentalidad es la que tenemos que cambiar completamente Y la otra es alzar la voz Hay que empezar a alzar la voz cuando las cosas están mal hechas Estamos con Rafa Strechi, ¿cómo estás? Bien, muy emocionado de estar aquí en Oscar TV Acompañando a tu hermano también, ¿verdad? ¿Veniste junto? Sí, un ratillo Me dijo así como Güey, voy a Guadalajara, acompaña a mí Fue como, güey, pues yo ojalo Porque en Guadalajara siempre es bello venir ¿Ya probaste las tortas ahogadas? No, te voy a ser muy sincero Es la tercera vez en mi vida que vengo Las primeras veces vine cuando tenía ocho años Y esta tercera, pues ya tengo 25 Y quiero irme a comer unas tortas ahogadas Ah, muy bien Bueno, yo hasta te las invito, ahorita saliendo, vamos Bueno, ya mañana porque ahorita ya no hay tortas, ¿eh? Ya es noche Ya es noche Ahora me duele Eso es en la tarde cuando andas, medio crudito En la tarde vamos ¿Cómo están amigos de Oscar TV? Hoy estoy con Joss, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal te sentiste aquí en Guadalajara? ¿Ya es tu primera vez o ya habías venido? No, ya había venido De hecho vine el 30 de septiembre a presentar mi obra Y me encanta, me encanta como es la gente aquí Es muy linda Bueno, ¿y ya probaste las tortas ahogadas? No, pero probé la carne en su jugo y ya soy súper fan O sea, hoy tengo que cenar carne en su jugo Delicioso, ¿eh? Yo creo que sí, saliendo Ah, todas las carnes en su jugo Vámonos, vamos Y bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito de tus nuevos proyectos O tus propósitos del 2017 Que ya tienes que andar pensando Cuáles son tus propósitos Ya, ya no solo los estoy pensando Ya los estoy trabajando Ya estoy en preproducción de otras cosas Y van a ver nuevo contenido en mi canal Giancarlo Bautista, hermano Aquí estamos en Guadalajara Encantados de estar acá Muy feliz de tu presentación aquí Una plática ¿Qué tal estuvo? Pues, ¿qué les puedo contar? Les hablé un poquito más sobre mí Sobre cómo veo las cosas Sobre cómo trabajo yo Junto con mis redes La constancia que tengo Y la verdad Está bastante a gusto Me agrada bastante estar en este tipo de eventos También vino tu hermano, ¿verdad? Así es, viene mi hermano Pero viene como Mr. P Ok Y Mario, ¿dónde quedó? Lo regañaron, ¿verdad? Ándale, Mario ahorita no pudo venir Pero está en México preparándose Bueno, vimos que en tu presentación Pues, hiciste una canción de tu hermano Pues, no la hice yo No la canté Solamente le dimos play Y la estuvimos bailando Para enviarle un pedidito a mi hermano A ver, ¿la puedes cantar? Híjole, me la sé Pero no te prometo que la cante muy bien Como él la canta Ni siquiera te puedo prometer Pero tienes bonita voz también Pero, mira, ahora Te puedo echar una cantadita que es Tengo ganas de ti Y que me enreden tus besos No te puedo mentir Bueno, fue la canción de Sin tu amor Supongo que la conocen, ¿no? Con Alex Stretchy ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿De dónde dejaste a Luisito? A los demás ¿Dónde los dejaste? Ya no los conozco, güey, realmente Muy bien ¿Cómo te sentiste aquí en Guadalajara? Muy bien La verdad es que me gusta mucho Guadalajara Y siempre la paso muy bien acá ¿Qué tal la música de Daniel Bautista? Me encanta ¿Qué tal la música de Daniel Bautista? ¿Qué tal la música de Daniel Bautista?